Desde el lunes 2 de septiembre y hasta el jueves 5 en el municipio de Sonzón se presentó intermitencia en la señal de telefonía móvil o simplemente no hubo. La falta de señal dejó a los habitantes del municipio incomunicados tanto entre la misma localidad como con el resto del departamento y el país. Sonzón TV Noticias envió una petición a la empresa de telefonía móvil Claro para que explicara la razón de la falta de señal en la cabecera municipal por espacio de cuatro días aproximadamente. A lo que la entidad respondió el viernes 6 de septiembre lo siguiente Bogotá 6 de septiembre de 2024 señor John García asunto atención a la solicitud NR 4488 2400 149 2334 en respuesta a su comunicación recibida de fecha 4 de septiembre de 2024 en la cual manifiesta que no hay señal de celular desde hace tres días en el municipio de Sonzón Antioquia. De manera atenta le informamos que si requiere que se verifique la señal de su servicio es indispensable que nos informe exactamente y detalladamente la dirección en la cual es el inconveniente de señal en la cual se debe incluir toda la nomenclatura calle, carrera, diagonal, transversal, barrio, ciudad, etc. Lo anterior con el fin de realizar las validaciones respectivas de la señal en el sector que usted nos indique y garantizarle la prestación del servicio con la calidad y excelencia que usted se merece. Por otra parte le comunicamos que hemos realizado las validaciones pertinentes para la línea de celular 311 398 9557 durante el periodo del primero al 5 de septiembre de 2024 evidenciando que el restablecimiento se dio en un término inferior a 2.5 horas luego de detectarse la interrupción. Hemos identificado consumos habituales en su línea lo cual justifica el uso del servicio. En zonas y cobertura 4G los equipos soportarán la velocidad de conexión de las redes 2G y 3G. Para disfrutar de la red 5G de Claro solo necesita encontrarse en una zona de cobertura 5G, tener un plan pospago, bunde, de voz y datos de la oferta comercial vigente y tener un equipo móvil 5G. Lo anterior fue la respuesta que la empresa Claro le dio al equipo periodístico de Sonson TV Noticias donde se resume que la falta de señal no fue superior a dos horas y media, que esta se debe a que no se está en cobertura 5G y que se debió especificar con precisa exactitud donde no había señal móvil. Eso se puede concluir del por qué no hubo señal durante gran parte de la semana, según la respuesta de la empresa.